¿Qué es la política pública? No es que los pequeños exhibidores, que no hay tantos, lo resientan mucho, aunque sí lo van a resentir. Entonces, ¿qué pasa con la política pública y con el dinero público, como dices tú? Pues tiene que, digamos, insertarse y permitir que las condiciones en las que se trabaja y se exhibe cine, pues sean lo más equitativas posibles y sobre todo puedan permitir que aquello en lo que se invierte tanto, que es en la producción de cine nacional, tenga una salida a los mercados y en el mundo de la exhibición. Hay países en donde esto ya está funcionando y establece, digamos, un tercero entre los distribuidores, sobre todo, y los exhibidores, para que ese cobro de cuotas sea, digamos, un acuerdo de industria. Yo creo que hay que, desde luego, fortalecer la participación del Estado en la exhibición a través de múltiples espacios alternativos de exhibición. Y esos tienen que ser digitales ya, tenemos que avanzar hacia allá. El tema es que ya la misma copia que en 35 milímetros sacabas de un cine, ibas y ponías en otro cine, ahora tiene que seguir pagando esa cuota, ¿no? Tu DSP sale, tu primer DSP paga una cuota y luego sigue pagando cuota, no la misma, pero sí sigue pagando cuota en otras salas donde se presenta. Entonces, es algo que hay que estudiar con cuidado para ver si efectivamente esto está incrementando el costo, digamos, rebasando lo que costaba una copia en 35 milímetros, o más o menos se están logrando ciertos equilibrios. Hasta donde yo entiendo hoy por hoy, digamos, son las majors, básicamente las que han firmado ya con el sector exhibición, pero los distribuidores independientes, digamos, mexicanos, están negociando cada uno por su cuenta cuáles van a ser las condiciones en las que, digamos, el modelo de negocio al que lleguen con los exhibidores.